Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Mila ya está lista? Así es. Entonces empecemos. ¿No te pareció que se veían muy bien? ¿Quién es? Oya y el profesor Edip. Diría que todo es una mentira si no los hubiera visto así. Sí, sabes que siempre saco mis propias conclusiones, pero... parecen una gran pareja y se ve que tienen una gran conexión, ¿verdad? Merve, es muy temprano para hablar de esas cosas, por favor. ¿Qué te sucede, Serhan? Solamente estoy tratando de hablar contigo. Al parecer esta mañana alguien tiene mal humor. Mira, no quiero hablar de otras personas. Hay cosas más importantes de qué hablar. Está bien, cálmate. Recuerda que tienes que ir a la reunión de padres esta tarde. Por favor, no lo olvides. Tomarán decisiones importantes. Está bien, yo voy. Entonces voy por Mila. Ah, mi amor, ¿podrías ayudarme con llevar a Mila a la escuela? Me reuniré con Pelín para hablar sobre la cena. Y haremos pilates. Ahora que Arzu trabaja, tenemos más tiempo. Pelín, ¿ya? Sí, ya voy. La clase ya va a comenzar. Espera un momento. Ay, olvidé mi botella de agua. ¿Qué es lo que te pasa, amiga? Dímelo. ¿No te alegra que haya alguien en la vida de Oya? Claro que sí, pero yo necesito que ella se case con alguien para que yo pueda estar en paz de una vez. ¿Hablas en serio? ¿Y qué harás al respecto? ¿Casarla? Ya entendiste qué es lo que quiero, qué necesitamos para que lo haga. Estoy segura de que tú puedes hacerlo. Pero tenemos que pensar en algún plan. Algo que funcione. Tú eres buena para eso. ¿Cómo lo harías? Bueno, debo pensarlo, pero... ¿Qué obtenemos con que se case, Pelín? Escucha, Oya no tendría que caminar de aquí para allá con su perfecto cuerpo soltero siendo la doctora Carisma. ¿Entiendes? ¿Es verdad? Sí. No podemos dejar nada a la suerte. Si ellos dos terminan, mi matrimonio estará en peligro. Encarguémonos de esto y todo acabará. De acuerdo, tienes razón. Y así también nos deshacemos de su actitud. ¿Qué fue lo que hicieron conmigo en la escuela? Así es. Y le preguntaremos, ¿qué no piensas casarte? Y al sentir la presión social, seguramente hará todo para lograrlo. Eres mágica. Señoras, la clase ya está por empezar. Muchas gracias, en un momento vamos. La clase ya está por empezar. Esa mujer me harta. No importa. Escucha, invítalos a cenar mañana por la noche. No te preocupes por nosotros, no llegaremos. Así que de alguna manera muy sutil, puedes empezar a trabajar con ellos. No podemos hacerlo mañana. Arzu irá a la corte, debemos apoyarla. Ay, me olvidé. Ya pensaré en algo para después. Lo voy a organizar bien, pero antes tenemos que apoyar a Arzu. Está bien, hay que irnos a la clase. Veremos quién es la mejor en la clase de pilates. Eso fue bueno. El plan que tenía, al parecer se llamaba Oya Yedip. Así que su amistad iba a ser probada. Así es, Merve. Si hay algo con lo que no coincide, lo va a destruir. Ay, Rachel me matará por desordenar las camisas, pero ya le he dicho que lo haga por colores y no aprende. ¿Qué color vas a llevar hoy, mi vida? Una blanca. Aquí está. Esta reunión era lo único que me faltaba. Como si yo no tuviera cosas importantes en qué pensar. Esperaba ver a Mila un momento, pero ahora ya no podré. Amor, ¿por qué reaccionas de esta manera cuando llegan las juntas de la compañía? ¿Ah? Está bien, sé que no te gusta socializar, pero tu reacción me parece muy exagerada. ¿O podría ser que hay alguien en la junta que no te cae bien? Serhan, ¿hay alguien en la compañía que no te agrada? ¿A qué te refieres, Merve? Ay, no me digas eso ya. Mira, Pelín me dijo que ella no te agrada. Sé que puede llegar a ser un poco irritante. Ha estado molesta últimamente, pero trata de ser tolerante, amor, ¿está bien? Sé que no es fácil, pero tenemos asuntos que tratar con ella. No tiene que agradarte. Oye, ¿y qué clase de asuntos tienes con Oya? Bueno, ella y su novio vinieron ayer a la casa. Ajá. Pues ahora estamos incitando a la que se case. Creemos que ya es suficiente, ha estado mucho tiempo soltera. Sentimos pena por ella y por eso la apoyamos. Además, sabes lo buena que soy emparejando a las personas. Podría decirse que es un don. Cuando muera iré al cielo de las parejas. Claro, espero que así sea. Oye, ¿y por qué reaccionas de esa forma? Estoy buscando que nuestra amiga por fin sea feliz. Imagina qué fabuloso sería que ellos se casen. El miércoles vendrán a cenar a casa. Edith, tú, Oya, y yo. No, no me incluyas en este tipo de cosas, Merve. Además, ya te lo había dicho. No me agradan las reuniones nocturnas y vas a hacer las atlas en la mañana. Pero no me incluyas en ellas, por favor, Merve. Lo siento, yo no soy así y lo sabes. Buenos días, hermosa. Espero que tengas un lindo día, Mila. Dame un beso. ¿Ya te vas, amor? Así es, Merve. Mila, nos iremos temprano hoy, ¿está bien? Así que apresúrate. Oye, ¿y qué es todo eso? El juicio de Arzúa es hoy en la tarde y ella no quiso que la acompañáramos, así que iremos a su casa después. ¿Con la canasta? Sí, Serjan, ¿qué tiene de malo eso? No necesitamos ir a embriagarnos como los hombres lo hacen. Para eliminar las penas, esta es la mejor manera. No te molestes, me causó un poco de curiosidad. Dijiste que hoy invitarías a cenar a tus amigos, ¿no es así, Merve? ¿Hablas de Adivio ya? Invítalos mañana. ¿De verdad? Ajá, sí. De inmediato les avisaré. Bien. Ya me tengo que ir. Es todo, te vuelvo a ver en una semana. Esto es tuyo. Doctora. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola, Oya. ¿Cómo estás, nena? No pude hablar contigo la otra noche. ¿Estás libre? ¿Tomamos un café? No puedo, estoy ocupada con paciente. Tendremos que hablar después. No necesitamos salir, amiga. Traje las tazas de café. Ya, por favor, relájate, Oya. ¿Quieres? Qué hermosa pareja hacen, Edip y tú. No logro acostumbrarme a no llamarlo profesor. Es un cambio inesperado para mí. Vine a invitarlos a cenar mañana. No le diremos nada, Peli. No te preocupes. Vamos a ser tú, Edip, Serhan y yo. Cena para cuatro, nena. Imposible. Ah, ¿y eso por qué, amiga? Me pregunto si hiciste el mismo truco ayer en la mesa. ¿Cómo cuál? Tengo que decírtelo. Me refiero a lo que existe entre tú y el tal Edip. Es verdad que Edip y tú son novios. Serhan, ¿y por qué mentiría? Resulta que Edip saldrá de la ciudad mañana y yo le ayudaré a empacar. Ese hombre viaja mucho, nunca se queda en casa. Te juro que parece un nave. Dame su teléfono, le llamaré. Él te dirá exactamente lo que te dije. No podemos ir. Déjame intentarlo al menos. Y mira, si no puede, le diré buen viaje. Dame su número. Oya estaba tratando de escapar de la situación, pero Merve no la dejó por un minuto. Porque entre más se negara Oya a esa cena, Merve confirmaría todas las sospechas que tenía. Todo listo. Ya está. Oya. Merve te va a llamar. Sospecho que ya nos descubrió. ¿En qué rayos nos hemos metido, Edip? Contestaré y hablaré con ella, ¿está bien? Pero no le contestes. Pienso que algo trama. Oya, trata de relajarte. Hablaré con ella. Hasta luego. Qué gusto verte, Edip. Puedo llamarte así, ¿verdad? Creo que podría acostumbrarme. Si te llamo, profesor, te haré sentir viejo y tampoco es mi intención incomodarte. Qué agradable y acogedor lugar es este. Nunca había venido por aquí. Es bonito. Agradezco que aceptaras mi invitación, Edip. Qué amable. Es una oportunidad para conocerte mejor. No sabes lo feliz que estoy sabiendo lo que existe entre tú y Oya. Es que fue una tremenda sorpresa para todas nosotras. Se ven muy bien juntos. Edipio y Oya ya no tomaban en serio a Mervi. Contaban con su postura e integridad y eso era suficiente. Pero ella era astuta. Esa mujer siempre conseguía lo que quería. Nunca tomes a tu enemigo a la ligera. No puedo evitar sentir lástima por Oya. Se muestra una mujer fuerte y luchadora, pero es inevitable esconder esa ruptura interna. Se siente muy sola. Trabaja todo el tiempo y no se da espacio para sí misma. Necesita que alguien le dé un nuevo sentido a su vida. Quizá un hombre que sepa cómo tratar a una mujer. Oya no necesita la compañía de nadie. Es una mujer fuerte. Jamás ha necesitado apoyarse en otra persona. Eso es lo que tú piensas. Escúchame. Pudimos notar que observa a las parejas mayores. Supongo que se siente derrotada al mirar los Anela esa calidez y seguridad. La he visto suspirando, deseando tener eso. Anela lo que no puede tener. ¿O ya está envejeciendo y el tiempo no para por nadie? ¿No te parece, Edith? Sí, ¿qué pasó? Hola. ¿Y cómo te fue? ¿Qué te dijo Merve? Déjame adivinar. Su boca jamás dejó de hablar. No dijo nada importante. Solo dijo se ven bien juntos. ¿Nos vemos bien juntos? ¿En verdad Merve dijo eso? ¿Te dio risa? Sí, mucha. Oya, me tengo que ir. Mejor hablamos después, ¿te parece? Está bien. Nos vemos después. ¿Quién será? Otra vez hola. Es la segunda vez que te veo. Iremos a ver a Arzu. ¿Lista? Primero tomemos un café. Luego nos iremos. Dejemos que Arzu descanse. Está bien. Pasen. Ay, perdón por venir sin avisar. Sabemos que Edith a veces se queda en tu casa. ¿No es así? Pero creo que no está. Es que probablemente no vino hoy, ¿no es verdad? Ay, no nos dejes con esta duda. ¿Por qué no nos dices? Edith se está quedando contigo. Dime, ¿ya tiene su cepillo de dientes aquí? Cuéntanos todos los detalles sucios que queremos saber. Haré un poco de café. ¿Les ofrezco una taza? Ay, claro, me encantaría. ¿Y tú? Por mí genial. Shh. No seas tu novia. Iré a revisar el sanitario. Ya vuelvo. Oya, nena. Me encontré a Edith el día de hoy. Conversé con él. Y lo que hablamos no lo creerás. ¿De verdad? Sí, amiga. Y él me dijo que se muere por ti. Dijo que sufrió todos estos años ocultando su amor hacia ti, Oya. Eran amigos, pero su intención fue diferente desde siempre. Lo trataste con indiferencia y frialdad durante muchos años. Y desperdiciaste tu vida todo ese tiempo. Si el 10% de tu discurso es falso, es aceptable. Estás atrapado. Pero si el 90% es una mentira, no lograrás que nadie te atrape, será tu secreto. Y Merve sabía muy bien cómo crear una mentira a la perfección. La duda es la clave. Merve siempre lo tuvo presente. Ella siembra duda dentro de la gente para su beneficio. Ahora sembró la duda en Oya de lo que había entre ella y Edith. Aún sin conocer toda su historia. Es muy astuta. Y una vez que lo lograba, planeaba su siguiente estrategia. Mira, no tires a la basura ese amor sincero. Si lo haces, te aseguro que lo lamentarás, amiga. Ah, ya está. Toma, es momento de irnos. Nena, te agradezco el café, pero lo tomaré en otra ocasión. Te prometo que vendré por él. No quiero hacer esperar a Arzu. Hora de irnos. Arzu nos está esperando. Adelántense, me bañaré y las alcanzaré después. Como quieras. Te veremos allá. Bye, bye. Hola, nena. Mira cómo están tus ojos. Los tienes tan rojos de tanto llorar. No te dejaremos llorar sola. Venimos como apoyo y nos quedaremos hasta que te mejores. Amigas, no. Muchas gracias, pero... Ni la y no está bien. Debo olvidar por ahora mi dolor y estar junto a mi hija. Ay, déjanos ayudar también. ¿Dónde está mi adorada sobrina? Merve, tú tuviste algo que ver, ¿verdad? ¿Vas a tratar de disimular con una linda conversación fingiendo que te importa? Ya deja de mentir. Mencionaste a esa instructora de pilates antes. Todo esto es tu culpa. Mila, ya basta. No seas grosera. Sube a tu habitación. Vete. No quiero volverlas a ver en mi casa. Váyanse. Ah, sube a tu habitación. Ahí está tu sobrina. Como ven, no sabía que se estaban escondiendo de mí. Pero, Arzu, ya habíamos arreglado ese asunto. No podré dormir. Sabes lo sensible que soy con este tipo de cosas. Ambas lamentamos lo que te pasó. Mira, lo sé, Merve, lo sé. Esto no es sobre ustedes. Es sobre Nilay. Las veré después. Por ahora necesito estar con ella. Mamá, ¡diles que se larguen! Está bien, nos iremos. Ya hablaremos cuando estés tranquila. Solo tienes que levantar el teléfono, llamar y listo. Vendremos rápido, ¿sí? Gracias, chicas. ¿Lo puedes creer, amiga? Jamás había visto a Nilay tan furiosa. Ni nos dejó entregarle la canasta. Qué terrible. Sí, lo sé. Además, parece que Arzu la consiente mucho. Sé que es un adolescente. Todos pasamos por esa etapa. Pero su forma de reaccionar es inadecuada. Esta situación la efectuó la mente. Puede ser. Miren, ellas cambiaban de la nada. Algo que les aburría mucho era lidiar con personas que tuvieran problemas emocionales, así como Nilay. Eso era como un repelente para ellas. Huían rápido de ahí. Cambiaban y regresaban a sus críticas. Oye, ¿qué opinas del desastroso intento de cangrejo azul que hizo Sudé? Ay, cierto, no hemos hablado de ese incidente. La pobre no se dio cuenta del ridículo que hizo. Estaba aparentando como Zabed. ¿Qué se puede esperar de una mujer así? Yo lo haré como debe ser. ¿Quieres que te ayude con la canasta? No te preocupes, nena. Mira eso. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero qué precioso bailas. Mira nada más. ¡Qué increíble pose! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, ¿que no estabas con Arzu? No pude. La loca de su hija ni siquiera nos dejó entrar. Solo perdí mi tiempo y regresé con Pelín. Aguarda. ¿Por qué apagas la música? ¿Mila está dando una demostración? Mila, suficiente ballet por hoy. Es hora de irte a dormir. Y todavía tienes que ducharte. ¡Rachel! Espera, no nos arruines este momento. ¿Qué quieres que haga? Necesita dormir. Si quieres mañana, puedes seguir bailando. Por favor, tienes que ducharte, mi amor. Te llevaré con Rachel, ¿sí? Ve. Ve a ducharte, amor. ¿Y? ¿Qué pasó? Estoy muy cansada. Hoy me encontré a Deep, después fui a casa de Oya y estuve de un lugar a otro. Pero valió la pena. Te lo aseguro. ¿Qué clase de relación piensas que ellos tienen? Me parece que se desean. Es obvio que se mueren el uno por el otro, solo que no lo quieren demostrar. Necesitan que alguien encienda la llama. Y esa voy a ser yo. ¿Y? ¿Aceptaron venir a cenar? Oya no ha aceptado todavía, pero la convenceré, ya lo verás. ¿Quieres decir que Oya no va a venir? Aún no lo sé. Es una indecisa, pero es cuestión de insistir. Ella se hace la dura, pero muy dentro sé que quiere hacerlo. Tranquilo, ella vendrá. Está bien. Ayer tuve una velada con Eli, por eso quedó todo desordenado aquí abajo. Ajá. No pasa nada, tiene solución. Aquí va. ¿Quién es? Merve. ¿Y ahora esa mujer qué querrá? Averigüemoslo. Hola, Merve. ¿Mañana en la tarde? Creo que sí. De acuerdo, iremos. Bien, gracias. Nos vemos después. Aguárdate. Invito a cenar, ¿verdad? Así es. ¿Por qué dijiste iremos? Respóndeme, Deep. Creí que decirle que no nos serviría. Pero no quiero ir a la casa de Merve. No quiero toparme con ellos. ¿Y eso por qué? ¿Será por Serhan? Así no se resuelven los problemas. Vas a llamar a Merve y le dirás que no vamos a ir a su casa. ¿Por qué no lo haces tú, Oya? ¿Estás empezando a creer que esto de los amantes es real, Edith? Edith, Edith, detente. Perdóname. No quiero que Merve saque provecho de ti. Por favor, disculpa. Por culpa de Merve, lo único que haces es pelear. Siéntate. Ahora verás lo que haré. Muy bien. ¿A quién llamarás? Con cualquiera de estos vestidos me vería muy bien. ¿No lo crees? Espera, eso ya. ¿Cómo estás, amiga? Necesito que hablemos. Tengo malas noticias. Espero que puedas prestarme atención. Claro que sí, Oya. ¿Estás bien? Edith y yo terminamos. Y pues quería que lo supieras. Esa es la mala noticia. ¿Por qué le dijiste esas cosas? Oye, ¿pero cuándo pasó eso? Hace un momento hablé con Edith para invitarlos a comer. Terminaron. Él no lo quiere aceptar, pero... Ya todo terminó. Ay, amiga, no sé qué decirte. No te preocupes. Tarde o temprano esto pasaría. Quería que lo supieras. Es por eso que no iré a comer contigo. Está bien, nena. Nos vemos. Asunto arreglado. Creo que ya te volviste loca. No sé si ya lo notaste, pero eso está sucediendo. ¿Has mentido mucho en una semana, Oya? ¿Qué te pasa, Edith? Sé lo que querías. Continuar con esta mentira y... dejar que se hiciera mucho más grande. Irías a la casa de Merve solo para sacrificarte. Porque no lograrías nada. Sabías que tarde o temprano tendrías que mentir. Yo te lo advertí. Debiste pensar en eso antes. ¿Te das cuenta que me estás diciendo algo que yo sabía previamente? Quiero que me escuches bien. No quiero que te vuelvas a entrometer en mis planes. Así que, por favor, apártate hasta que termine. Ten cuidado, Oya. ¿Y por qué? ¿Te dolió que te haya dicho la verdad, Edith? Por favor, no sabes de lo que hablas. Mejor después hablamos, cuando ya te hayas calmado. Nunca sé lo que digo, ¿no es verdad? Todos tienen razón, menos yo. Cada vez que yo hablo, lo hago sin sentido. Estoy harta de eso. Ni siquiera puedo reconocer a esta Oya. Si estás escuchando lo que acabas de decir... Sí, perfecto, huye. Vuelve a esconderte como lo hiciste antes. No podrás encontrarme. Nunca debimos encontrarnos de nuevo. ¡No! No podrás encontrarme y te darás cuenta de que me necesitas. ¿Entonces simplemente terminaron y ya? Ay, Pelín, por favor, cálmate, ¿sí? Tampoco yo puedo comprender cómo de pronto terminaron con su relación. No pudimos lograr que ellos se casaran. En fin, no puedo pensar ni en Oya ni en Edith en este momento. Tengo que realizarme un tratamiento facial y no quiero llegar tarde. Nos vemos después. Hasta luego. Hola. Hola. Hola, Merve. Hola, Edith. ¿Cómo estás? Ay, perdón por la pregunta. Oya me lo dijo todo. Y yo lamento mucho que hayan terminado. Lamentablemente las cosas no funcionaron. Ay, se te escucha muy triste la voz. Créeme que yo lo estoy también en este momento. Merve. Yo no estoy dispuesto a perder a Oya. No sé si tal vez tú podrías ayudarme de alguna manera. Ay, por supuesto. ¿Qué necesitas de mí? Quisiera reunirme contigo y ser Han esta noche para cenar. A mí me gustaría que ustedes como matrimonio nos aconsejaran. Tal vez Oya logre recapacitar. Ah, eso sería maravilloso, Edith. Pero Oya no llegará porque está muy molesta conmigo. Ya no pienses en eso. Yo me encargaré de convencerla. No te preocupes. Déjalo en mis manos. Yo voy a lograr que llegue esta noche a cenar. ¿Entonces cuento contigo, Merve? Claro que puedes contar conmigo, Edith. Para eso existen los amigos, ¿no? Gracias, Merve. Nos vemos a las ocho. Te enviaré un mensaje de texto cuando esté ahí. No olvidaré lo que estás haciendo por nosotros. No lo agradezcas. Hasta luego. Nos vemos. Un segundo. ¿Entonces Edith iba a colaborar con Merve? No. En realidad no era eso. Edith tenía en mente algo más. Y por eso acudió con la única que podía ayudarlo. Ya lo tiene. Lo eleva hasta el cielo y lo deja caer. Tailand, ten cuidado. Vas a lastimar a Berk. Estamos jugando. Estoy bien, mamá. No te metas. Te voy a vencer. ¿Podrían dejar de hacer eso, por favor? Déjame. Me rindo. Por favor, ayúdenme. Auxilio. Silencio, Tailand. Tengo una llamada. Sí, hola. Hola, Pelín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú cómo estás? Escuché las noticias. Lamento mucho que Oya y tú ya no estén juntos. ¿Podemos ayudarlos de alguna forma? Eh, de hecho, sí. Por esa razón decidí llamarte. Me gustaría que otras parejas nos aconsejaran. Creo que sería muy bueno escuchar consejos de otras relaciones. ¿Crees que tú y Tailand puedan acompañarnos a cenar? Está bien. Con gusto. Solo dime el lugar y la hora. Será un placer estar con ustedes para ayudarlos. Gracias, Pelín. Te envío eso por mensaje. Muchas gracias por tu ayuda. Está bien, de nada. Espero tu mensaje. Hasta luego. Ya, Berg, es hora de que descansemos. ¿Dónde iremos a comer? Cenaremos con Edith y Oya porque acaban de terminar. Pelín, ¿por qué no me preguntaste antes de aceptar la invitación? Tailand, ¿por qué me gritas? Dejaste de ir a las reuniones de manejo de ira. ¿Verdad? Escúchame, si no te controlas, vamos a acabar muy mal. Otra vez con ese tema, no iré a esas reuniones. Qué locura. Necesito que te comportes en la cena. Está bien, no te preocupes, te acompañaré. Y me comportaré bien. Te escucho, Merve. Disculpa, Oya, pero iré directo al punto. Estamos preparando una cena para darle apoyo moral a Arzu esta noche. Recuerda que hoy se presentó ante la corte y no es bueno que estés sola en estos momentos. Nos acompañas, ¿verdad? De acuerdo, iré. Ah, estupendo. Te enviaré por mensaje de texto la dirección del lugar, ¿sí? Sí, está bien. Nos vemos. ¿Estás seguro de que lo buscaste bien? Claro que sí. Hice una de las búsquedas más extenuantes de toda mi vida y no encontré a Galip. Es necesario que de una u otra forma lo encontremos. Escúchame, ese hombre desapareció. Ya no está. Deja las cosas así. Seguirlo buscando es como entrar a un callejón sin salida. Nos quedaremos exactamente en el mismo lugar. Para resolver mis problemas, tengo que encontrarlo. Hermano, ¿cómo has estado, eh? Bueno, pues, mejor ahora que te veo, hermana. Hablábamos sobre el trabajo. Siéntate. Ay, siempre trabajo. Esta noche tendremos una cena muy especial y estás invitado, Risa. Te lo agradezco mucho. Entonces, Merve, voy a alistarme. Sí, hermano, te veo más tarde. Necesito que te apresures a alistarte. Cenaremos con Oya. Estoy muy ocupado. No te preocupes, será una cena rápida. Gracias por haber podido venir esta noche. No agradezcas. Es un placer ayudar a los amigos. Y estamos aquí para apoyarlos. Se los agradezco, Tailand. Merve. Merve, hola. Tailand, amigo. Tailand, ¿qué sorpresa encontrarte aquí? No sabía que vendrían. Creo que no se los dije, ¿verdad? Esta situación me está afectando mucho. ¿Me disculpan? Tal vez sea mejor que estemos todos aquí. Así podremos convencer a Oya. ¿Oya también va a venir? Así es, amiga. Yo la llamé. Y logré que accediera a venir. Esta noche haremos que vuelvan a estar juntos. Qué maravilloso. Todos juntos haremos nuestra obra de caridad. He estado pensando en qué le diremos, Edith. Lo mejor es que tú finjas que no sabes nada. Vamos a suponer que Eppelin y yo arreglamos todo sin que tú lo supieras. Y así ella no sospechará que tú arreglaste todo. ¿Está bien? Está bien. Exacto. Estoy de acuerdo. Eso será lo mejor. Lo sé. Pues eso espero. ¿Saben a qué hora vendrá Oya? No lo sé. Buenas noches. Hola, Oya. ¿Y Erzu dónde está? Hola. Ay, no puedo creerlo. ¿Qué hace Edith aquí? No queremos que una pareja tan hermosa termine. Así que Eppelin y yo ideamos un pequeño plan para reunirlos. Siéntate. Hablaremos sobre los motivos y problemas y vamos a resolverlos de la mejor forma. ¿Me perdonas? Yo sé que discutimos por una tontería, pero me alegra que estemos aquí. Acepto tus disculpas, mi amor. Funcionó. No lamento. Ahora verás lo que voy a hacer. Esto fue mucho más fácil de lo que pensé que sería. Creí que hablaríamos durante toda la noche para tratar de convencerlos. Tienes razón. Mira, los están actuando como si no hubiera pasado nada. De todas formas, quisiera escucharlos. Te ves preciosa y muy elegante. Gracias, mi amor. Creo que no tengo que estar aquí, me iré. Claro que no, acabamos de llegar. Aguarda. Eppelin, creo que dejé algo en la casa. Así que iré a ver para estar seguro. Mira, ya compórtate y cállate, Taylan. Ya habíamos hablado sobre esto, no lo olvides. Pero, ¿por qué me amenazas con eso? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Qué gusto verte, Serhan. Bienvenido, amor. Siéntate. ¿Cómo estás, Serhan? Excelente, gracias por preguntar. Qué bueno verlos. Espera un momento. ¿Por qué sostienes su mano? Creí que habían terminado, pero no es así. Fue una mentira. Este suflé estaba excelente. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Claro, hasta ahora no había probado uno mejor. Te lo agradezco, mi vida. De nada. ¿Alguien quiere que le traiga café? Trae para todos uno doble. Claro que no. O ya sin azúcar. Para ella, uno ligero y sin azúcar. Si no lo pido así, no lo tomará. No sabía eso de ti. Ya todos usamos azúcar en esta época. En serio que eres única. Ay, tengo que decirlo, Merve. Escogiste un lugar increíble. La comida estuvo deliciosa. Era una ocasión especial. El que Oya y Edith volvieran a estar juntos no podía ser en cualquier lugar. ¿No les parece? Y estamos muy agradecidos. ¿Saben qué? El pesto es único. Lo adoré. Escuché que el chef de aquí trae los ingredientes desde Italia para preparar la deliciosa salsa. Amiga, no importa cómo la preparan. Encontrar un lugar como este es difícil. Es verdad. Oya ya estaba cansada de decir tantas mentiras. Una mentira lleva a otra y no puedes parar. Y aceptó seguir con eso para proteger a Serhan. Eso es verdad. Pero después de un tiempo, la bomba de la mentira explotaría. Creo que escogimos una buena noche. Deberíamos hacerlo más seguido, ¿no creen? Incluso ustedes dos deben acompañarnos más seguido en nuestras reuniones. ¿Verdad, amor? Así es. Será un gusto poder acompañarlos. ¿Verdad que sí, amor? Ay, lo lamento. Tomé tu vaso. Perdón. Voy al tocador. Ahora vuelvo. Sí, amor. Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué lo hiciste? Dime, oye. No es por lo que crees. Por supuesto que no lo hice por ti. Tenía dudas sobre que tú y Edith tuvieran una relación, pero... ahora todo es muy claro. Su relación es solo una mentira. El amor verdadero no se finge. ¿Y por qué me dices eso ahora? ¿Qué se supone que estás interesado en mí? ¿Quieres que sea honesto contigo? ¿Estás lista para escuchar la verdad? Cállate. Ya no importa. Ahora déjame sola. Al señor Serhan, la señora Merden y a sus amigos allegados les cambiaría el mundo por completo. Lo lamento, pero ya llegó la hora de irnos. Arriba. A mí me gustaría que nos quedáramos más tiempo. Estamos teniendo una velada muy especial. Por favor, siéntense. No quiero que se vayan todavía. Está bien. Quedémonos un poco más. Está bien, Edith. La verdad es que disfruto hablar con ustedes. ¿Saben qué es lo que deberíamos hacer? Recordar un poco el pasado. Hablar sobre lo que sucedió en el año 96. Nunca hemos tocado ese tema. Este podría ser el momento. ¿Qué es lo que sucedió en el año 96? Tailand. Creo que hay algo que no supiste de aquella época. Serhan, ¿cuándo ellas serán adolescentes? ¿Te enteraste de todo lo que hicieron mientras estaban en la escuela? No me dejes así. No me dejes así. No me dejes así.